Música Querida familia Bumagüe, en este día especial quiero compartir con ustedes la noticia de la celebración del Día del Bienestar en todos nuestros colegios comunitarios a nivel mundial. En dicha fecha nos uniremos todos los colegios de la red internacional y por supuesto el nuestro y participaremos con distintas actividades que son sorpresas para cada uno de ustedes. Solo les pido que agienden la fecha, comprendiendo que para nuestra institución es fundamental prepararnos y trabajar durante el año con distintas sorpresas, novedades y actividades que van enfocadas al bienestar de nuestros queridos alumnos y alumnas, de ustedes como padres y por supuesto de toda la comunidad que es parte del Colegio Fumagüe Chikure. Así que los invito a esperar este instante la fecha 27 de septiembre. Muchas gracias. Música